¡Eso ahí! Mi porro me sabía todo Lo bueno de mi región Me sabía caña, me sabía toro Me sabía fiesta, me sabía ron Me sabía piña, me sabía mango Me sabía leche, espera en corra Me sabía china, es para que empantango Y ají con huevo y en mayugaje Mi porro me sabe a huella y el moloco Mi porro me sabe a huella y el moloco Y es mi gran telele Y a mi inguigo un poco ya ve Y es mi gran telele Y a mi inguigo un poco ya ve ¡Eso muchachones! Y a mi inguigo un poco ya ve Me sabía queso bien amasado Con panel de coco de colombo Y a mi inguigo un poco ya ve Y a mi inguigo un poco ya ve Y a mi inguigo un poco ya ve Con hielo y limón Y a mi inguigo un poco ya ve Cojo mi inguigo un poco ya ve ¡Ewé behavior! ewé Ewé ¡Gracias! ¡Gracias!